Son inseparables.Maria Zurita ha encontrado en su precioso tequel de color marrón, a un fiel amigo que le acompaña en su día a día y con el que la hemos visto en multitud de ocasiones saliendo a caminar por las calles de Madrid. Precisamente en esos paseos hemos descubierto que la mascota de la prima del rey Felipe VI no es una cualquiera, sino que, es todo hip-hop. María se encarga de que vaya a la última moda, luciendo accesorios de lo más simpáticos y llenos de color, como este modelo de abrigo que tiene en varios tonos, como rojo y verde, y que demuestran que es muy moderno. Además, son perfectos para esta época del año en la que ya empieza a hacer frío.La hija de Doña Margarita de Borbón y del Duque de Soria está viviendo, sin duda, uno de los mejores momentos de su vida. De hecho, solo hay que ver su sonrisa para darse cuenta de lo feliz que está.Es cierto que estoy embarazada. Estoy solo de cinco semanas, ha sido por fecundación in vitro y llevaba un año intentándolo, confesó a Paula, muy ilusionada, ya que en unos meses podrá cumplir de ser mamá. María, de 42 años, acudió recientemente al rastrillo Nuevo Futuro, donde nos contó que se encuentra fenomenal y que está estupendamente. Eso sí, entre risas nos confesó que la que está feliz es su madre.Llevaba 40 años esperando este momento. Sin duda, un bebé que llega en un gran momento no solo para ella, sino para todos en la familia Zurita de Borbón. Sus más allegados, sabían desde hace tiempo que deseaba convertirse en mamá.De hecho, se lo contó primero a sus padres, los duques de Soria, antes de iniciar el tratamiento. En este camino, María siempre ha estado muy arropada por los suyos y ha acudido a la clínica acompañada de familiares o amigos. Fuera de su círculo más íntimo, María ha preferido actuar con cautela, ya que ha sido un proceso largo en el que se ha llevado muchos disgustos. De hecho, cuando supo que estaba embarazada, se lo contó a un número reducido de personas ya que apenas estaba en su quinta semana de gestación. Ahora, María afronta con toda la ilusión del mundo las típicas molestias que suelen aparecer al principio de los embarazos. Valen sus palabras, para evidenciar lo contenta que está. No duermo bien, tengo las típicas molestias, pero estoy muy feliz, nos decía.